¡A cocinar! Nota de los ingredientes 8 palitos de cangrejo surimi 3 cucharadas de salsa costel 5 hojas de lechuga y sever cortadas en juliana 1 filete de caballa en conserva 14 pepinillos troceados 2 cucharadas de maíz dulce cocido y 2 huevos cocidos duros Truco para quitar la cáscara en segundos a los huevos cocidos Damos un golpe seco en la parte inferior y en la superior Rodamos el huevo para romper la cáscara y ya lo tendremos listo Así de fácil sale la cáscara Picaremos los huevos y reservaremos 4 rebanadas de huevo para la decoración Añadimos todos los ingredientes a un bol Esta receta es muy fácil de preparar y para el verano fresquita es perfecta Mezclaremos todo muy bien Los palitos de surimi los iremos desliando para formar como si fuera nuestra base de lasaña Vamos poniendo palitos de cangrejo y nuestra masa hasta llegar al cuarto palito de cangrejo y lo decoraremos a nuestro gusto ¡Y listo mis cocinillas!